...indígenas y sindicales lo confirman. El próximo jueves el país vivirá una nueva movilización en contra de lo que llaman plan de flexibilidad laboral. Hacer un rechazo a este modelo económico que este gobierno del régimen del presidente Correa se ha implementado y que ha vulnerado derechos constitucionales. Aseguran que la reforma al código de trabajo que analiza la Asamblea lo que busca es precarizar la fuerza laboral y perjudica directamente a los trabajadores. Rechazamos la pretensión de flexibilizar la relación laboral a pretexto de la optimización de la jornada laboral. Por eso se movilizan. Este jueves 17 se concentrarán en los exteriores de la caja del seguro para marchar hasta el centro histórico de la capital. En una muestra, dicen, de rechazo a las políticas del régimen. Aquí en el país necesitamos empleo seguro, no necesitamos demagogias. Que las movilizaciones serán pacíficas y que continuarán impulsando acciones. Por ejemplo, si la Asamblea aprueba la reforma legal, anuncian ya una demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, el presidente criticó a los dirigentes sociales y rechazó la movilización. Y aseguró, otra semana de movilizaciones. Se trata del MPD en sus últimos estertores, junto a los politiqueros de siempre. No entienden otra forma de hacer política en su genial estrategia de impedirnos gobernar y recuperar sus espacios de poder. No lo lograrán, dijo el presidente. Generarán violencia para luego victimizarse. Buscan un muerto. Policía, a ser firme pero prudentes. Padres de familia, a rechazar que estos irresponsables manipulen a sus hijos en los colegios emblemáticos. Informo Javier Gallo.